En España, solo un 20% del ecosistema emprendedor está representado por mujeres, lo cual es una cifra que sin duda no corresponde a lo que debería ser la realidad. Es verdad que estamos por encima de otros países europeos, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Con la entrega del premio a la mujer emprendedora en esta final de Ingenia, lo que queremos es, de alguna manera, reconocer y premiar ese espíritu emprendedor en mujeres que realmente están marcando una diferencia y que están siendo valientes y que además están apostando por proyectos que contribuyen a la descarbonización, pero también al progreso económico y social. Así que enhorabuena a nuestra ganadora de hoy y a todas las participantes y os animo a que sigáis participando porque realmente esto es cosa de todos y de todas. Muchas gracias.